¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Arriba! ¡Arriba de esas palmas! ¡Con toda la fuerza del norte grande! ¡Con por Navarito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Como suena este teclado! ¡Y esta batería! ¡Cómo suena! ¡Y! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Fuertes aplausos! ¡Cámbito de Tecladistas!